Vámonos hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara, porque ya está lista y preparada con el clima, Claudia Martínez con nosotros, adelante con ella. Muy buenos días, la situación meteorológica nacional es la siguiente, por el momento tenemos un frente frío que está afectando principalmente a Coahuila con algunas lluvias aisladas y se espera que para el fin de semana ocasione lluvias dispersas principalmente en estados del noroeste y Sierra Madre Oriental. También se tiene un sistema de alta presión que provoca tiempo estable y temperaturas altas en la mayor parte del país y una línea de baja presión que promoverá la formación de lluvias aisladas en la zona montañosa de estados de occidente y centro del país. Para la zona metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se tendrá tiempo estable con temperaturas calurosas y se espera que estas condiciones persistan durante el fin de semana, por lo que se recomienda la ingesta de abundantes líquidos y el uso de protector solar. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta información, gracias Claudia. Bueno, que.